Inicia con un elemento de la vida, ustedes se van a dar cuenta que en todas mis géneres hay tres elementos fundamentales uno es tres velas, porque ya como dijimos es símbolo del ser el otro es el huevo que contiene la vida y que de la vida surge todo lo demás y el otro elemento es la semilla, son los tres elementos que yo voy a utilizar como constante en la exposición ustedes lo van a ver, el mármol es como la metáfora de la vida, todo se transforma y cuando uno está transformando el mármol está haciendo un ejercicio muy parecido al que está haciendo el universo, está transformando todo estrellas nacen, estrellas crecen, estrellas envejecen, estrellas mueren, así lo mismo es el proceso que sucede dentro de nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video